Hay días que de plano pienso que no valgo madre Ya estoy harto de con otros compararme Dicen que ocupo la terapia de un padre Pero ni el mismo Vaticano va a poder cambiarme Hay días que de plano pienso que no valgo madre Ya estoy harto de con otros compararme Dicen que ocupo la terapia de un padre Pero ni el mismo Vaticano va a poder cambiarme Tengo la vida promedio de un joven mexicano Que se sale a chingarle para no estirar la mano He tenido mala suerte, no nací en canasta de oro Y aunque la perra vida pega fuerte no lloro De malas experiencias yo hoy estoy curtido Como un soldado estoy firme y no me he ido Tengo mil lealtades, estoy con el que está conmigo Si es por conveniencia no me llames tu amigo Y los que están conmigo los llamo mis camaradas Porque son reales no como en los cuentos de hadas Cuento eso el que solo en tu cabeza tiene inventos Y digo que te creo no lo hagas porque miento Defiendo mi bandera porto el nopal en la frente Orgullo mexicano para mi, para mi gente Saliendo a rifar diario aquí es lo que se hace Le tienes que atorar no importa pase lo que pase Hay días que de plano pienso que no valgo madre Ya estoy harto de con otros compararme Dicen que ocupo la terapia de un padre Pero ni el mismo Vaticano va a poder cambiarme Hay días que de plano pienso que no valgo madre Ya estoy harto de con otros compararme Dicen que ocupo la terapia de un padre Pero ni el mismo Vaticano va a poder cambiarme Adéntrate a la selva si no le sabes te duerme No quédate en casa si tu eres de los que tienen De que te preocupas si a ti no te falta nada Comadre que no tengas que nadar en cagada La injusta buena vida no le sonríe a todos No me voy a rendir, la alcanzaré de cualquier modo Que chingón rifar como un guerrero mexicano Pero es más chingón tenerlo todo a poco no No pienses que por andar con lobos te vas a enseñar Pa' empezar los mocos te debes saber limpiar Yo sé que no nací sabiendo lo que ahora sé Fueron mucho las caídas pero siempre regresé Para ponerme de pie y seguir con la batalla Orgullo mexicano descendiente de los mayas Vencedor como el águila encontrada sobre el nopal Mientras yo me fortalezco otros miran su final Así tal cual le pasó a la serpiente que fue devorada En el lugar donde Tenochtitlán fue inaugurada Hay días que de plano pienso que no valgo madre Solo yo decido si del mal quiero librarme Que no me crearon bien le dicen a mis padres Empiezo a creer que ni el papa va a salvarme Hay días que de plano pienso que no valgo madre Solo yo decido si del mal quiero librarme Que no me crearon bien le dicen a mis padres Empiezo a creer que ni el papa va a salvarme